Hola, en este vídeo voy a presentar la guía número 5 para el cuarto grado. Bueno, en esta guía se va a hacer lectura, solamente lectura. El título de la unidad es Snack Time. El objetivo que tenemos, como siempre, es potenciar el desarrollo de habilidades de escucha y comprensión, lectura y escritura en el idioma inglés. Entonces, acá les he puesto siempre el enlace de saludo sugerido. Si quieren hacer otro saludo, está bien, no hay problema. Si usted trabaja en la computadora, acá descarga la guía, los audios. O aquí le indica que debe hacer control más clic para seguir el enlace. Si usted hace eso, inmediatamente va a dar a la página donde está albergado el enlace, donde está el audio, donde está alojado el audio y ahí lo va a escuchar en línea. Le he puesto aquí también el enlace de descarga directa. Para que nomás usted dé, si está en la computadora, control más clic, le descargue de una vez el audio. Si está trabajando en el celular, da dos toquecitos que equivalen a los dos clic, equivalen a control más clic, perdón. Y para escucharlo, o sea, ya lo que usted desee, escucharlo o descargar el audio. El saludo es así de cortito, ¿cómo está acá? Hello, my sister, this is my reading of the unit 5. Así de sencillo y continúa con la lectura. Las actividades que se van a hacer en esta guía son leer la información que le he provisto en la guía, que es la que vamos a ver a continuación. La va a escribir en el cuaderno, va a practicar la lectura las veces que sea necesario, hasta que pueda leer fluido, y va a grabar su video cuando ya tenga la seguridad de que está leyendo y que se le entiende lo que está leyendo. Bien, pasemos entonces a target vocabulary. Como estamos hablando de comida, nuestro target vocabulary es este. Banana, carrot, cookie. Cupcake, donut, hamburger, hot dog, pear, pineapple, sandwich. Seamos cuidadosos lo más que podamos en la pronunciación. En esta parte de aquí les voy a poner el enlace del video que estoy grabando en este momento. Ya así la guía va completita. Acá tenemos pequeños párrafos que son los que van a leer. Espero y puedan hacerlos en un solo video. Voy a procurar leer lento para que puedan escuchar bien y seguir la lectura ustedes. Tomado de la página 53. En esta parte de aquí les vamos a aprender sobre los alimentos de comida. Vamos a hablar de ellos. ¿Claro? Bananas are good. Everyone likes carrots. Cookies are delicious. I like cupcakes. Donuts are sweet. Hamburgers are fast food. Hot dogs are fast food too. Oh, pears are good for health. Pineapples are tasty. And sandwiches are a good snack. I love them. Taken over page 54c. Listen and follow along. I'm hungry. Here's a hot dog. Mmm, delicious. I'm thirsty. Here's some milk. Yuck. Taken over page 55b. Underline is or are. The use of there is and there are. There is. Es una expresión verbal. Al igual que there are. Que en español equivalen al verbo hay. De haber. There are ten cookies. There is one donut. There are seven pears. There is one banana. There are eight carrots. There are two apples. Taken over page 56a. Find the pets and color them. The three cats are black, pink and gray. The rabbit is gray and pink. The parrot is orange, yellow and red. The dog is brown. The frogs are green. Taken of page 56b. Write the sentences with there is and there are. There is one dog. There are three cats. There are three cats. There is one rabbit. There is one parrot. There are five frogs. Taken of page 56c. Circle the differences. Taken of page 56b. In el libro ahí se va a encerrar en círculo las diferencias entre las dos escenas. There are four parrots in the scene A while there is only one in the scene B. Esta palabra que significa escena se pronuncia CIN. There is only one rabbit in the scene A, while there are three in the scene B. There are two cats in the scene A, while there is only one in the scene B. There are seven turtles in the scene A, while there are eight in the scene B. There are ten fish in the scene A, while there are nine in the scene B. There are three hamsters in the scene A, while there is one in the scene B. There is one ferret in the scene A, while there are two in the scene B. There is one spider in the scene A, while there are three in the scene B. Taken of page 57A. Match the descriptions with the pictures. There is a ruler A sharpener Four pencils and two pens There are two pens Three pencils Two sharpeners and one ruler There is a sharpener Three pens Three pencils and two rulers Taken of page 58B Listen and follow along What's a healthy snack? Look inside the lunchbox There are cookies, there is a donut and soda There is not a healthy food Look inside the lunchbox There is an apple A sandwich and some juice This is a healthy snack You need to eat a healthy food every day Sorry, my mistake here You need to eat healthy food every day It's important to balance your diet Como evidencia de aprendizaje Solo van a enviar el video de lectura Y acá están los sitios donde pueden entregar el trabajo Siempre está el correo, el WhatsApp o el aula de Classroom Que esta vez sí voy a subir la carpeta para que ustedes puedan colocar ahí su trabajo Pues es todo en este video correspondiente a la guía número 5 para el cuarto grado Muchísimas gracias y sigamos en comunicación Ya saben que si tienen una consulta me encuentran en el WhatsApp Bye